Él no necesita que yo se lo diga porque sabe. Y ahora, ¿él le contó usted por qué votó también? No, pero también sé. Así bromeaba Cecilia Morel sobre el voto del presidente. Acompañada del mandatario, la primera dama llegó al colegio Nuestra Señora del Rosario, en Las Condes, para emitir su voto. Destacó que este 30 de junio es un día histórico. Llamo a todas las mujeres, a los jóvenes, a que realmente hagamos un esfuerzo porque esto es una oportunidad histórica. Estamos haciendo historia. Este día va a quedar marcado en los textos del futuro para nuestros niños. Cuando lean historia vamos a estar nosotros de alguna manera como protagonistas de este día. Y fue en el Carmela Carvajal donde durante la mañana sufragó el ministro de Defensa, Rodrigo Ginspeter. El secretario de Estado dijo que el proceso se ha desarrollado sin problemas y adelantó cómo espera que sea la participación ciudadana. La primaria es una elección que naturalmente va a tener una participación menor a la elección definitiva. Es nuestro primer ejercicio de primaria y como siempre tenemos que tener juicios críticos prudentes, conservadores. La alcaldesa de Providencia, José Ferraz Uris, también es una de las que ya votó. Opinó que la difusión no fue suficiente, pero llamó a sufragar. Fue una cultura de primaria en este país, la difusión no fue la que hicimos queridos, recordemos que la franja la tuvimos solo tres días. Pero yo igual lo llamo, hay tiempo, que se levanten a votar, el solcito está calentando, está precioso, hagamos una fiesta de la luz. El expresidente Ricardo Lago sufragó en el insuco. El exmandatario señaló que cada vez se convence más del voto obligatorio. El país tiene derecho, no en una primaria, pero sí en una elección definitiva, es decir, esta votación sí es obligatoria. Le estamos pidiendo que piense un poquito qué es mejor para el país y por lo tanto vaya una vez cada cuatro años a votar pensando en el bien del país. Y quien fue su ministro de Educación, Sergio Vitar, se sumó a los llamados a concurrir este domingo a las urnas. Una cosa esperanzadora es que la cola en que estoy es larga y eso me lleva a pedirle a la gente que venga porque la democracia se cultiva como un jardín. Hay que votar y es más fuerte cuando la gente tiene más conciencia y vota más. Estas son algunas de las autoridades que ya han ejercido su derecho a voto en estas primarias legales. Constanza Carter, CNN Chile.